bien pues vamos a preparar la textura ahora el tercer tutorial bueno vamos a abrir los archivos aquí bueno y abrir un archivo que ya con anterioridad tenía preparado vale editaba sin el marrón citó pues bueno lo dejamos así un poquito vale con el zoom un poquito más más abierto digamos y vamos a abrir todas las texturas vale bueno primero abro la de cada trozo de cada cuerpo vamos de cada trozo del cuerpo mejor dicho esto por ejemplo tiene cinco partes lo que es el brazo 3 4 y 5 5 como podéis ver están interesadas con el indexado tenemos que quitar el indexado eso es imagen modo y aquí pues está en color indexado por lo ponemos en color rgb y listo así con cada una de ellas bueno esto es para las texturas originales que tengan esto lo del indexado para las que no tengan este en rgb no no hace falta cambiarlo bien empieza por aquí estamos aquí a este un botón vale acoge todo el recuadro pulsamos pulsamos y lo utilizamos para acá hacia abajo con el ratón y ya pues lo podemos coger todo aquí con 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 el otro botón de cortar digamos este para separar lo cojo y seleccionamos la pestañita y los echamos aquí parece ser que la textura son muy parecía al color de que le tengo yo puesto bueno no importa más o menos se diferencian verdad en fin vamos a coger ahora la segunda igual mismo procedimiento bien ahora la tercera lo mismo la ponemos ahí ahora la cuarta igual vale ya y por último bueno esta quinta en fin y ahí esto pues igual aquí parece ser de que se queda muy pegada bueno pues no importa por ahí mismo no vamos a ver vamos a ver y nada y esta ahí va vale bueno pues está ahí ya toda la del brazo bueno pues no hace falta ya esto pues lo cerramos todo tarda un poquito porque estoy utilizando un un programa portable entonces pues tarda un poquito de encargar bien vamos a seguir abriendo las demás texturas vamos a seguir abriendo las demás texturas y esto que creo yo que son vamos a ver las botas hacemos lo mismo lo ponemos en rgb bien bien igual le pinchamos aquí y lo cogemos todo y lo pasamos a la página de texturas vale cogemos ahora también este lo mismo bien y bueno os quería mostrar una cosa digo bueno aquí también podéis seleccionar el que ustedes queráis también por ejemplo si le dais a uno que es este trozo podéis seguir ajustándolo si lo necesitáis por alguna razón vale y mira yo quería deciros mira esta última que es esta por ejemplo le damos edición transformación libre y lo podemos poner más pequeñita vale por ejemplo así y le damos a la palomita y se queda grabado vale bueno yo no lo voy a hacer porque de momento no lo necesito pero os lo comento por si necesitéis poner la textura un poquito más pequeña para que todas quepan quepan en una página yo es que dejo todas puestas en una sola página con la cosa de que después bueno para que funcione en el juego tiene que ir en PC tienes que ir con tres páginas o por lo menos para lo que es el skin principal y para PCX creo que necesitan dos pues yo lo que hago es que pongo dos páginas repetidas por ejemplo y con otra tercera limpia para PC o dos repetidas para PCX y funciona del mismo modo no reparto las texturas en tres páginas de textura vale por ejemplo eh ya os comento no lo hago en tres páginas de textura para que funcione en PCX vale para que solamente sea en una y así pues digamos incluso si tú quieres traer el modelo 3D con la textura ya lo puedes editar para cualquier otro juego también vale que solamente para eso vale quedaros con ese detalle tres páginas de textura para PC dos para PCX para Playstation 1 vale y nada que lo hago en una como ustedes estén viendo en una para que funcione tanto en una como en otra vale porque si lo hicieran tres vale hacen por por partes del cuerpo y conformaran las tres páginas pues entonces ya no valdría para PCX porque PCX solamente funciona con con las dos páginas vale eso hablo refiriéndome a al skin principal jugable por ejemplo de León o de Merrill creo que también hoy perdón de León o de Claire vale que si como ya digo lo hago así para ahorrarme trabajo vale y funciona para los dos para ambos para las dos plataformas tanto PC como PCX bueno os dejo de enrollarme esto por ejemplo lo quito aquí y nada y y sigo con el mismo procedimiento es todo y eso no tiene nada como ya estaba comentando también antes si queréis vamos si por lo que sea son las texturas un poquito más grandes de la cuenta o lo que sea podéis seleccionar cualquiera otra que habéis puesto con anterioridad y la podéis editar también le dais a esta por ejemplo la 1 y le dais a edición transformación libre y también la podéis poner más pequeña y ahora ya aquí a la palomita como ya he comentado y listo y así con la cosa de que entren todas en una paginita que es lo que yo hago y te ahorra pues muchísimo trabajo y nada sería lo mismo siempre ahora pues le damos aquí por ejemplo este creo que es el pecho el pecho la 2 y esta es la 3 lo que si no mezcla como ya yo lo hago con eso porque es más más sencillo nunca mezcla parte de un cuerpo entre una página y otra porque si no en el videojuego sale el skin totalmente transparente vale o eso puede ser posible de que peste que que crashee el juego que no no funcione y nada por lo dicho hacia aquí sigo con con mi texturita esta por ejemplo son ya bastante más 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 grande por la de la transformación libre la pone más pequeña y listo esto es una cosa buena que tiene este juego que la puedes poner muy pequeñita la textura y funciona no como en en otro en otro juego tiene que ser de mucho más 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 digamos o algo así ¿no? se dice bis o bis yo creo que se dice bis bis con b i t s pues es eso y funciona con muy poquito bis digamos las texturas que puede poner aquí muchas texturitas en esta página pequeñita y edita los uvas y los v y funciona perfectamente y nada en fin pues eso es todo ¿vale? de este trozo de tutorial en el próximo creo que seguimos con con lo que es editar cada trozo de modelo 3D ajustándolo al modelo base y y ajustándolo los uvas ¿vale? los uvas en fin pues nada pues lo dejo aquí bien pues ya tengo editada la textura ¿vale? y nada pues solo quedaría lo que con las texturas es lo que os comenté con anterioridad que es pues montarla o bien para PC o para PCX para PC con sería con tres páginas de textura y con y ahí para PCX con dos os voy a mostrar ¿vale? voy a abrir bueno otras texturas que tenía yo hecha con anterioridad por ejemplo vamos a ver si me confundo creo que eran estas ¿vale? lo único que tendríamos que hacer es pasar toda esta página entera que hemos editado a la otra yo la pongo por un par de veces yo que sé por por capricho no sé porque se vea un poco mejor ¿vale? ya está y listo y lo grabamos a la de una le puse definitivo 1 esta por ejemplo pues le pongo definitivo 2 y esta ¿veis? pues le pongo definitivo 2 ¿vale? 24 bits y lo grabáis bien pues lo quito ¿veis? esta es una de 3 una página esta es una esta dos y esta tres ¿vale? con dejando el recuadrito de de lo de la sombra del suelo ¿vale? de cuando jugáis pues esto es lo de la sombra del suelo en fin lo quito eso ya lo he guardado y ahora pues voy a abrir otra que tengo de dos de dos páginas que sería para pcx digamos ¿vale? perdón a ver ahora pues esto pues igual lo mismo el mismo procedimiento esto se ajusta solo digamos tú lo mueves y se va pegando solo y nada pues le doy a guardar igual lo mismo en BMP esto de dos páginas pues lo voy a digamos a reemplazar porque esto lo tenía ya de otra ¿vale? y lo grabo igual 24 bits listo que si por casualidad nos coge el Resident Evil 2 Model VMware nos coge las texturas estas por alguna razón porque digamos tiene un poquito de incompatibilidad con Photoshop porque a lo mejor no son los 24 bits exactos de los que te pilla RCD Evil 2 Model VMware pues nada pues lo pasa abre cualquier de estos archivos estas imágenes con el con el Paint.net ¿vale? con el programa del Paint.net y nada es solamente cargarlo y después dándole a guardar a 24 bits y eso si son totalmente compatibles bueno pues nada pues eso es todo ya pues nos vemos en en el siguiente tutorial ¿vale? creo que sería ya el cuarto si no me confundo y ahí pues voy a mostrar como se editan los UV ¿vale? digamos digamos de que en principio voy a utilizar lo que hemos troceado lo vamos a digamos a ensamblar bueno ensamblar digamos que no sé cómo decirlo utilizando los modelos 3D digamos los trozos de los modelos 3D para que cojan los movimientos entonces primero hay que coger el modelo 3D por ejemplo de la cabeza original ¿vale? modelo base 3D original de la cabeza y después ponemos encima el modelo del skin que estamos editando ¿vale? encima para que esté por en las mallas una pegada con otra y después hacemos así y borramos la cabeza del modelo 3D original y con eso se supone que ya se han cargado los movimientos en el que estamos editando y a continuación pues le editamos los UVA ¿vale? para no tener que estar abriendo y cerrando Blender y demás y nada eso sería todo ¿vale? después montáis con el skin con Resident Evil 2 Model 2 ¿vale? todas las piezas y ya tenéis el skin por completo ¿vale? digamos de que el siguiente tutorial que vamos a hacer ahora va a ser lo difícil que es montar los UV los UVA ¿vale? nada lo dicho nos vemos en el próximo tutorial